y vamos vamos para despedirnos de mis comadres a ver vamos a ver el enemigo vamos a ver el enemigo ¿qué? ¿por qué? ¿ahora qué pasó? la corda me está diciendo aquí que yo soy mi fe, que estoy fea y que no tengo suerte o algo que ella tiene que andar atrás de mí para brillar ¿por qué ella dice que con suerte le digo con suerte? sí, con suerte, ¿no? no, joder no es que no tuvieras aquí diario estamos hablando de todo, no nada más de los viejos ya no, cómo no, pinche puta ay, no no me pegues, no me pegues ay, Joto no, no me pegues, perro ay, estoy ya quedó esto grabado ahora sí te metieron en tus putas no, mami no, se viene a rubiar esto no esto no